De corrión con gomina, por su voz que es un gato, sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos, y un dolor le perfuma la solapa y los ásteros. Grita el águila taura, que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño. ¿Cómo interrumpir a esta hincha de Platense, el polaco Goyeneche, cantando sobre ese gordo triste Aníbal Troilo en el centenario de su nacimiento? Yo insisto, mi voto es en disidencia, hubiera preferido un tema de Troilo, aquel señor que inventó junto con Gardel el tango en más de un sentido, otro día vamos a hablar de música. Yo ahora les propongo, queridos colegas, un match, a ver, en este rincón, diríamos con Daniel Guiñasú, lo tenemos a Bilardo, y en este a Cachito Vigil, debate, exitismo, vamos al informe y después dialogamos. El debate sobre el exitismo. Una nueva oportunidad para Alemania, Gude, Klinke, gol. No, 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 porque todo es malo, ¿eh? Gol, gol, gol. Certo Vigil, increíble, no, 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 lo que ha hecho Certo Vigil, le ha dado el gol a Alemania, porque ha sido una cucharita, le ha dado el gol a Alemania. Ese es un gesto que para muchos fue una boludez, era un gol en contra de tu equipo, ¿no es autodestructivo eso? Si yo te pregunto a vos, ¿fue gol o no fue gol? Y vos me decís sí, y yo después, discúlpame la palabra, me hago el boludo, ¿con qué cara te miro después? La jugadora me decía, un cancho, fue gol. Y lo único que tenía que hacer el entrenador, que le salió a decir al árbitro, árbitro, fue gol, y punto. Pero no hay más vuelta que darle. El entrenador de la chica de hockey, Vigil, en una oportunidad, había cobrado un gol que no había sido gol, y él salió a decirle al refri que anulen ese gol, que no había sido gol. Gol, gol. ¿Qué concepto tenés de una persona que hace eso? Bárbara, sensacional. No, yo no lo hago. Salía cualquier negocio con él, menos el fútbol. Una cosa es un amistoso como te pasó acá, pero después te pasan los Juegos Olímpicos, de Atenas 2004, contra Holanda. Fue un correr corto, íbamos perdiendo 2 a 1, ganaban las solas. ¿Ibas a jugar por el bronce? Íbamos a jugar por el bronce. Y hacemos un gol, el árbitro lo cobra, y en el momento que el árbitro lo cobra, hay una discusión muy grande. Este es el gol. Cobra el gol el árbitro, no hay videoref, ¿sí? Que ahora hay. Y en ese momento las holandesas se van encima del árbitro. Cuando se van encima del árbitro, lo primero que hago es preguntarle, ¿cómo hacemos siempre en los partidos? ¿A quién le preguntaste a la chica? Le pregunté a Mechi. Mechi fue gol. Y entonces me dijo, sí, cacho, quédate tranquilo, que fue gol, me dijo. ¿Sí? Entonces, quédate tranquilo, fue gol, ¿eh? Fue gol. Entonces, le tocó los Pats a la arquera. Entonces, en ese momento, cuando le tocó el problema, me quedé tranquilo. ¿Te quedaste con esa palabra? Me quedé tranquilo. Nunca pude ver ese video. Es la primera vez que lo veo. Me estás jodiendo. Nunca lo pude ver. ¿Tenías dudas? Sí. ¿Y qué fue el cacho? No fue gol. No fue gol. ¿Me estás jodiendo? No fue gol. La pelota no la toca nunca. Estoy a punto de llorar, cacho, te lo estoy diciendo. No la toca nunca. Cuando no es gol, no se gana. Después fuimos al suplementario y perdimos por penales. Está bien que suceda eso. Obviamente que ganar es lo más importante. El mundo nos está llevando a que ganar sea casi lo único. Pero uno como entrenador tiene que analizar otras cosas. Las cosas que favorezcan y que favorezcan las condiciones para que uno gane. Porque no se gana por ganar. Qué difícil, qué complicado tenemos de un lado, a ver, Alvarón Pierre de Coubertin y del otro lado algún pibe de la 12. Pero bueno, acá estaban emergiendo algunos comentarios y opiniones. Arrojo la pelota ahí al medio. Mátense, pero vamos a empezar a entrar a sanillos. Me parece que, bueno, Bilardo representa como ningún otro esa escuela del exitismo, del resultadismo, del ganar a como dé lugar. Lamentablemente hay una historia que a veces es exagerada, a veces no demasiado cercana con la verdad. Pero si uno dice el técnico resultadista, por antonomas, el cual no está mal. Porque el juego, cualquier juego, el fútbol, el hockey, se juega para ganar. Pero me parece que a nosotros como periodistas nos debe interesar fundamentalmente los medios, los caminos. Explicar el fútbol para los resultados es empobrecerlo. Es como explicar una película porque vende dos millones de entradas. ¿Qué pasa con el hecho artístico? El resultadismo al extremo le hizo mucho daño al fútbol argentino. Sí, yo creo que en muchos casos. Y sobre todo... El resultadismo al extremo también le ha hecho daño. Sí, también, pero se vinculó mucho... El resultadismo al extremo se vinculó mucho con el periodismo de los noventa. El periodismo de los noventa permanentemente exacerbó el resultado y el exitismo. Había que ser exitoso. Si no eras exitoso... Y eso es muy representado a un tipo como Fernando Niembro. Fernando Niembro fue una bandera del resultado. Nadie juega al fútbol para perder. O sea, acaba... Yo creo que también un poco para... No, porque Daniel se instaló la idea de que al que le gusta ganar, le gusta ganar aún matando al rival. Y la verdad no es esa. Como también es cierto que al que supuestamente es más lírico o privilegia aspectos estéticos del juego, también quiere ganar. No es un irresponsable que juegue con una final del mundo. O sea, en la selección de Menotti, en el año 78, juega la final con Holanda, con los dientes apretados. Totalmente. Y realmente muestra una convicción ganadora. Que daría la impresión que si uno juega con preponderancia de ciertos valores estéticos o ciertas ideas, que hoy parecen de modé, que hoy parecen pasadas de moda. Yo creo que en algunos casos, quizás un poco teniendo... Sí, no tan pasada de moda. Porque España, de alguna manera, en el campeonato mundial pasado, presentó un poco eso. La victoria con valores estéticos. Bueno, por eso me parece que Bilardo, a veces llevado por su afán ganador, ha bajado un mensaje que se ha colado en buena parte de la sociedad, en buena parte del periodismo deportivo. Con esto no lo estoy negando Bilardo, un técnico que dirige un equipo campeón del mundo, y otro subcampeón. Está en la historia, me guste a mí o no. Y desde entonces hasta ahora... Claro, cuando se escriba, cuando se escriba la historia del fútbol argentino, tendremos que hablar de Menotti y tendremos que hablar de Bilardo. Pero también tendremos que sintetizar esas dos grandes corrientes. Si no, nos vamos a quedar enfangados, atrapados en el tiempo. Los que también estamos absolutamente seducidos por la idea, y no solo de juegos, sino de vida, de Bielsa, por ejemplo. ¿Dónde nos instalamos? Porque para mí ya es un juego que está de modé, el binardismo, el menotismo. Me paro en otro lado, yo soy resultadista, me gusta ganar, pero me encanta lo estético. Amo a Maradona, amo la cosa bella, amo el arte. Y me instalo en muchísimas, muchísimas cosas que le pasan a Bielsa frente a un partido de fútbol. No voy a tirar el nombre de capa para no generar una carnicería acá, porque... ¿Por qué? Yo lo dedico acá. Pero para qué decir una cosa, Viviana Vila es docente en la Universidad de La Plata, y Daniel Guiñazú comentaba que hay un karma que arrastra a Bilardo, que tiene que ver con lo original. Yo creo que hay una interna periodística, el periodismo deportivo, y Javier, que también, Viviana, que es, para un sector importante, el periodismo porteño, porque Buenos Aires es una ciudad, La Plata es otra. Todo aquello que esté ligado con estudiantes, Bilardo, es mejor que le vaya mal que que le vaya bien. Entonces, por las dudas, si Isabela jugó en el estudiante famoso, Bilardo lo llevó a la sesión, que pierda, que le vaya mal, porque está ligado a Bilardo. No, pero sumale que Isabela lleva a rojo. Para la inmensa mayoría de ustedes no sabían que era más que un color el rojo, ¿no? Más o menos. Una rima en la calche boca también, pero no importa. Su reemplazante se llamaba Santa, a quien casi nadie había visto, y el día que logró jugar, por la suspensión de rojo, lo hizo bien. Enzo Pérez, bueno, en su momento había convocado a De Sábato, Braña, ya era como muy voluptuosa la cosa de estudiantes. Quedó mercado fuera de la licencia. Sí, era ya como bastante insoportable para muchos todo esto, ¿no? Y esto ha pesado bastante. Unial y Camino, el profe Blanco, o sea, el equipo que había venido a salir, campeón con los libertadores, con estudiantes. Y en esta interna que dice Daniel, bueno, se arrastra toda esta cosa de, este, te banco o no, según donde esté parado. Y no me parece que esto nos nutre ni siquiera en la discusión. A mí me parece. No, que yo quería decir una cosa sobre Cachito Vigil, a quien, como exjugadora de hockey, admiro, pero profundísimamente, por estas cosas que dice, que me parece que son unos valores entrañables. Pero básicamente, decía Sabela recién, que hay que construir condiciones para ganar. Por las condiciones que él construyó para poder ganar. Porque, con una mano en el corazón, hoy Cachito Vigil es un ejemplo de todo y lo quieren llevar al fútbol permanentemente, por cómo él prepara, ha preparado a las jugadoras y a los jugadores. Pero básicamente, lo conocemos todos porque ganó todo Cachito Vigil. Porque creó las condiciones para ganar todo. El hockey en la Argentina era un deporte fofo, lento, duro. Y pensando en Europa, en la preparación física, a partir del 2002, en aquellos juegos en Australia que había que levantarse a cualquier hora para verlos y conseguir el canal que los viera, poder ver esos partidos de hockey, ahí empezó, hizo un proceso. Entonces, no es que Cachito Vigil es si no hagamos trampa nunca. Es un tipo que, es eso, pero también y sobre todo para mí, es un tipo que supo crear las condiciones para ganar. Y ganó absolutamente todo. Entonces, no sé si es tan binaria la discusión. De la misma manera. No debería ser tan binaria. De la misma manera que menos son. Y hay una cosa que también podríamos ampliar en lo que está diciendo Mariana acerca de Cachito Vigil. Que es cierto que son deportes diferentes, contextos históricos diferentes, pasiones diferentes, emociones diferentes, agresiones diferentes, pulsiones diferentes. Por lo cual, el director técnico de un equipo competitivo en la primera línea de mundial de fútbol, tiene que tener unas características diferentes al director técnico de un equipo de hockey y sobrecespe. Es probable que Cachito, si fuera director técnico de fútbol, adquiriera las condiciones que el medio ambiente le permite crear. Pero así como está, no puede ir a dirigir entre un campeonato mundial con esos jugadores que están en otra condición. ¿Sabes lo que pasaba? Había en la Argentina, en el hockey, primero esta cosa de que era carísimo, solo los chetos. No, pero yo estoy de acuerdo con vos. Pero además había una cosa de, lo que un poco decía Viviana hace un rato, esta cosa de, soy un pobrecito, soy de un país pobrecito, cómo me voy a enfrentar a Holanda, cómo voy a jugar contra esos jugadores. Eso, que el domingo está presente, bueno, lo que Vigil supo hacer. Se va a acardear a la autoestima. Exactamente, que es más chelal. Por eso, fíjate, qué importante. Entonces, digo, no sé si es tan incomparable, porque lo que hizo Vigil con un seleccionado fue ponerlo a ese nivel. Fue decir, estas jugadoras van a jugar a nivel de, que lo hizo con los varones también. Que a esta hora, que Maradona ha sido tan injustamente tratado por el propio fútbol argentino, que lo echó de la cancha para poner a Pelé en la tribuna. Qué importante sería que reivindiquemos a Diego y que Diego esté presente en la final de la Copa del Mundo del próximo domingo. Déjame agregar algo. Porque si hay una autoestima del fútbol argentino, es fundamentalmente gracias a los logros y las proezas de Maradona. Qué difícil es que meter una frase con un caño, pero el caño no solo en la revista, el caño, de un relator de cortecitos. No, yo le voy a complementar con esto. Tenemos que ir a un corte, así que Viviana, dale. Muy simple. Aún hablando de resultadismo y que nos gusta a todos ganar, buscando las maneras, etcétera, etcétera, pase lo que pase el domingo, a mí no me va a importar. Ya no me importaba lo que pasaba con Holanda. Yo creo que Isabela y su grupo ya ganó un montón de cosas y un espacio. A men de que ahora descubrió muchos a Mascherano. Lo que sí me gustaría es que Isabela no se vaya de la selección, porque parece que este es el camino que él mismo le dio. Ya lo ha dicho el público a través de su representante. El titular del lunes es misión cumplida o no, no sé, vamos a ver. Nosotros nos vamos a un corte en 678 y ya volvemos. Le debo la palabra a Cintia García. Le debo la palabra a Cintia García.